Música Estamos haciendo, venimos a hacer lluvia constante a la sala Hugo del Carril en el marco de una gira nacional que estamos haciendo bueno, en realidad no es nacional porque también ya estuvimos en Santiago de Chile vamos a ir a Montevideo con la obra también estuvimos representando a la Argentina en el Festival Iberoamericano de Teatro es un teatro muy importante que se hace todos los años en Bogotá, Colombia y bueno, estamos haciendo esta obra, que es una obra quizás, es un autor norteamericano una obra de esas que en Broadway fue un éxito así, con todo el marketing y todo eso pero justamente el desafío para nosotros era aprovechar esa estructura tan sólida que tiene la obra y tan, bueno, esa estructura tan potente que tiene trabajar mucho entre nosotros, con Javier Dolce, sobre todo el director y nosotros dos, para tratar de que esa obra tenga un sentido y tenga una cercanía con nuestra idiosincrasia es un trabajo de mucha intimidad estamos nosotros dos solos, 95 metros en el escenario es muy exigido para los dos como actores, requiere de muchos recursos como para poder mantener atento al espectador y ya creo que ahora 300 funciones de venir transitando la obra podemos decir que el objetivo que nos habíamos propuesto con Javier Dolce y los tres me parece que lo hemos logrado muy bien, por suerte, porque el público llegó a entender lo que nosotros queríamos provocar con la obra ¿qué sensaciones cree que va a vivir el espectador? ¿por qué estados pasan? mínimamente lo que espero que le ocurra es lo que nos pasa a nosotros que es ese desgaste, estar 95 minutos pulsando una cantidad de expresiones y sobre todo de emociones para que el espectador pueda ir también comprometiendo sus propias emociones y su propia imaginación no es una obra burguesa, digamos, el público participa activamente y tiene que tomar decisiones emocionales inclusive también claro, al no haber cuarta pared, a estos dos personajes estar comentándoles directamente al público lo que va sucediendo no es una obra que por el momento sea cómoda, por el momento genera cierta incomodidad y eso es interesante porque, claro, nos plantea a todos, de verdad, cuestiones fundamentales, ¿no? con respecto a la lealtad, a la amistad, a la moral el espectador tiene que tomar algunas decisiones también, eso es interesante el espectador fue amascando esta apuesta durante estas distintas funciones, ¿no? en Buenos Aires, en todas las ciudades que estuvimos en el país es una obra que es muy intenso que hay en esta obra, al no haber cuarta pared fue amasando esta apuesta que les traemos hoy aquí, espero que les gusta